y 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 dice una amiga mía pero quien la ve ahí descarada y convencida y y y y que soy descarada y convencida y 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 estoy acabando con los policías quien te ve porque no le contas a todo el mundo que vos te vendes y 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 una milagra que tiene ahi una milagra que tiene ahi usted se baña aqui usted no es mas usted no es evangélico usted no es evangélico yo soy evangélico por mi machete coja el fierro coja el fierro jadele pues parate sangre no sangre no ay dile 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 descarguete ahi ay 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 hay